Hola, mi nombre es David Perdomo y nos encontramos en el curso de Joomla a fondo. En el capítulo anterior veíamos entonces una plantilla de diseño aprobada y maquetada. Esta plantilla se diseñó en Photoshop, pero se pudo haber construido en Illustrator, en CorelDRAW, en Design, en algún programa de diseño que ustedes mejor manejen. Entre mejor manejemos los programas y tengamos un manejo gráfico adecuado, pues más ricos serán nuestros diseños. Para esta plantilla entonces vamos a empezar a crear la información necesaria para empezarla a construir. Inicialmente estamos haciendo el ejercicio con una página muy básica, vamos a mirar una forma de construcción muy rápida de plantillas y posteriormente al finalizar el montaje de esta página web vamos a montar otra plantilla con Responsive Design desde Dreamweaver directamente. ¿Qué es una plantilla? Entonces Joomla es un sistema que nos permite tener instaladas plantillas. Por aquí vemos un gestor de plantillas, lo encontramos en extensiones, gestor de plantillas, donde por defecto él tiene plantillas ya instaladas. Aquí viene con unas plantillas básicas. Él nos muestra las plantillas del sitio y las plantillas del sistema administrativo. Esta plantilla activa pues es la que estamos viendo acá cuando hablamos de plantillas es como la apariencia gráfica. Si yo le doy clic a la estrellita donde dice Defecto, entonces vamos a cambiar la plantilla BC20. Vamos a cambiar la plantilla BC20, ahí disculpan el sonido telefónico por Atomic. Entonces yo le voy a dar clic e inmediatamente va a mostrarse la estrella de la plantilla Atomic. Y si nos venimos para nuestra página principal y la recargamos, lo que vamos a ver es un diseño totalmente diferente. Aquí vemos que el formulario de acceso quedó a un lado. Obviamente como no tenemos imágenes de ejemplo, pues no vamos a ver mayores cambios. Entonces voy a utilizar la otra plantilla, vamos a recargar y vemos que efectivamente cambia la información. Esto quiere decir que si tuviéramos varias plantillas fácilmente podemos hacer que nuestro sitio web cambie su apariencia, que cambie de una manera muy rápida entre un diseño y otro. Entonces la idea final del curso es aprender a construir una plantilla que nos permita que nuestro sitio se vea como deseamos que se vea, con la imagen gráfica, logotipos y demás, para evitar utilizar plantillas genéricas, para que nuestro sitio sea único e irrepetible. Entonces para ello vamos a empezar a construir y a mirar la información del sitio. Entonces les voy a contar rápidamente, ya habíamos visto una introducción del panel de control de Joomla, vamos a mirar unos datos más a fondo. Dentro de la parte de sitio, el primer menú vamos a encontrar el panel de control, que es el acceso a donde llegamos. Vamos a encontrar también mi perfil, que sería mi información personal, es decir, el usuario que tengo en este momento para loguearme. Si quisiera yo cambiar una información, es un acceso directo, si quiero cambiar el nombre de usuario con el que me loguee, o cambiar la contraseña, o modificar el correo, o una información general, que ya la vamos a ver de dónde se configura de manera global. Tenemos también la configuración global, muy importante y tener presente esta configuración, porque desde aquí podemos habilitar o deshabilitar elementos de seguridad del sistema, configuraciones globales, editores y demás. Desde la configuración global podemos colocar el nombre del sitio, aquí vemos pared y parrilla, que en algunas plantillas, bueno en este caso la que habilité no lo muestra, en algunas plantillas lo va a tener por defecto como el nombre, entonces en vez de aparecer esta información acá, lo puede tomar. O podemos meter un código en la plantilla, un código PHP, que nos va a traer esta información que cambiamos acá, para que haga parte de nuestra plantilla. Si podemos desactivar el sitio, vamos a decirle que sí, que el sitio es activado, vamos a darle a aplicar. Cuando el sitio está desactivado, lo que hacemos es que lo cerramos, para que nuestros visitantes no accedan al sitio web, no vean qué estamos haciendo. Entonces ahí dije sitio web desactivado, no significa que nosotros no podamos acceder, perfectamente con el usuario que tenemos en este momento, podríamos ingresar como usuarios administrativos y ver el sitio. Ver el sitio, aquí vemos el mismo sitio, pero está cerrado. ¿Qué pasa? Que ya el formulario de acceso se perdió, ya dice hola superusuario, porque ya me identificó. Esto también es útil para hacer intranets, o sitios para usuarios registrados, o menús personalizados, en fin. Se puede utilizar para muchos aspectos, entre ellos para loguearnos y poder ver cómo va quedando nuestro sitio web sin que nadie más lo vea. Si yo le digo finalizar sesión, me saca al formulario donde nadie va a ver qué está pasando, y si yo vuelvo y le digo sitio desactivado, no, es decir, que no esté desactivado, quiere decir que va a quedar activo, puedo recargar y visualizar la página web nuevamente con el mismo formulario de acceso. Tenemos, si quisiéramos cambiar el mensaje, entonces aquí podemos escribir, este sitio está cerrado por mantenimiento, que era el que salía, podemos colocar o cambiar esa información. Podemos utilizar el editor, el editor es como la plantilla desde la cual vamos a escribir nuestros contenidos. Un editor de texto podría ser WordPad o NotPad, que vemos que es muy sencilla su parte de íconos, o podríamos tener un Word, que hay editores tipo Word, que tienen íconos, viñetas, colores de texto, información y demás, lo vamos a mirar más adelante, desde aquí sería donde se puede cambiar. Podemos utilizar un sistema ReCAPTCHA para los formularios o para algunos elementos de logueo, si quisiéramos habilitarlo, entonces podemos decir que queremos un tipo ReCAPTCHA, el nivel por defecto de los artículos y las noticias que creemos, podemos hacer niveles público registrado especial, o niveles propios, que también lo vamos a ver más adelante, los niveles dentro de Joomla, en la parte ya avanzada después de que el sitio sea montado. Una configuración de visualización de listas, eso es cuando estamos viendo artículos y tenemos 100 noticias, entonces podemos decirle que por defecto 20 o 30 o 100. los FEDS que son para los sistemas RSS, los lectores, entonces podemos generar links para que lo lean estos sistemas. Podemos escribir una metadescripción del sitio, pues para que los buscadores sepan de qué se trata. Cabe notar que cuando escribimos páginas en HTML5, buscadores como Google Chrome, perdón, como Google, hoy en día no le da mucha importancia a la metadescripción, aunque en ocasiones la utiliza para los resultados de búsqueda. Lo mismo que las palabras claves, se pueden colocar aquí términos de búsqueda para ayudarnos a indexar, hay buscadores que todavía los tienen muy en cuenta, pero Google como tal en sus últimas versiones como el Panda, ya este tipo de palabras claves como habían sido tan sobresaturadas y la gente las estaba castigando tanto para engañar al visitante y posicionar su página web, pues no sé, hoy en día pues casi que le cargan peso a la página y no es un elemento relevante. Si queremos que los robots nos sigan o no, entonces podemos decirle que nos indexen, que nos busquen, que encuentren todos los contenidos o que no. Esto, ¿por qué nos interesaría que no nos encuentren los robots? Los robots son los buscadores, unas arañitas que nos llaman, que tienen Google, Alexa, Beans, todos esos motores de búsqueda que todo el día están metiéndose a las páginas de Internet siguiendo sus enlaces y sus intervínculos. Entonces podemos tener, por ejemplo, una página privada de una empresa, una intranet o una sección de contenido privado que no nos interesa que posicione Google porque puede ser un grupo cerrado, entonces no nos interesa que aparezcamos en las búsquedas para que no tengamos visitantes no deseados o que tengamos menos ataques de hacker, o en fin. Si tenemos un copyright o unos derechos, entonces podemos escribir aquí el tipo de licencia de nuestros artículos, si es importante. Todo esto es a nivel de metadatos, es decir, de los datos ocultos que tiene la página a nivel de posicionamiento y de información. Podemos mostrarnos la versión de Joomla, por seguridad dejémosla en no, porque si la gente sabe qué versión de Joomla tenemos, pues podría conocer algún hueco que pueda tener la versión y atacarnos. Es mucho más fácil atacarnos y conocer la versión de Joomla que si no la conocen, entonces no es necesario publicarla. El autor, entonces si queremos aparecer o no en la creación. Direcciones amigables, luego las habilitamos, les explico exactamente de qué se trata, vamos a mirar esto en un video independiente. Y si queremos habilitar un cookie de dominio por seguridad para que no lo escriba, por si en algún momento queremos construir alguna información que haga referencia al dominio, entonces podríamos hacerlo desde acá. En la parte de sistema encontramos la ruta de los logs, los logs son los archivos que se van generando cuando existen errores en el sistema. Si tenemos un ataque, si hay una caída, si hay un código que no carga, si hay un error en una imagen, se va registrando en un archivo logs, que es un archivo .txt por lo general, donde podemos ir a revisar y mirar en qué línea exactamente es el error y qué tipo de error está sacando. Eso nos ayuda a revisar errores del sistema. Aquí tenemos depuración y configuración, un sistema de caché para que la página sea mucho más rápido, entonces podemos activar una caché que lo que hace es que guarda la página en un directorio temporal por un tiempo determinado. ¿Cómo funciona la caché? Joomla, pues cuando uno consulta una página en Joomla, cuando yo cargo esta página, realmente la página no existe. Existe una plantilla, unos códigos y la información que va a cargar, pues en este caso no tenemos textos, pero los textos y las imágenes él los va a consultar en una base de datos. Cada que una persona llame a esa página, pues él simplemente va a ir a la base de datos, la consulta, la baja y la construye, la consulta, la baja y la construye, la consulta, la baja y la construye. Eso puede hacer que el servidor tenga cierta lentitud en las consultas o en el número de consultas. Si es una página muy estática, por ejemplo la página de quienes somos, que posiblemente no cambia casi nunca, o si nuestro contenido no es muy variable, podríamos activar el sistema de caché. Aquí pues nos muestran dos tipos de caché, si nos paramos en los menús, él va a tener una información alternativa, donde podríamos tener un tiempo de caché que se reconstruya después de 15 minutos o de 1500 minutos, lo que consideremos que sea útil. Con el fin de que si una persona cualquiera visitó a las 12 del día una página y nosotros la vemos a las 12 y 15, el sistema no hace la consulta de nuevo a la base de datos, sino que carga la página que ya previamente había sido almacenada en caché, es decir, la construcción de esa página la lee directamente de la caché, por lo que no tiene que ir a hacer la consulta a la base de datos ni a la construcción, sino que rápidamente la carga. Entonces si son páginas muy estáticas podríamos manejar aquí cachés mucho más altos, de modo que solo cada dos horas, por ejemplo, él vuelve a consultar y a ver si hemos hecho algún cambio o alguna información adicional. Y esto de configuración de la sesión es cuando estamos logueados, cuando hemos ingresado con el usuario o la contraseña, ya sea por la parte pública o ya sea por la parte administrativa, el tiempo que dura nuestra sesión de inactividad. Es decir, si vamos a trabajar mucho rato dentro de nuestra página, pero nos vamos a estar demorando, es bueno, mientras construimos y fabricamos, poner este en 60 minutos, por ejemplo. Que si nos demoramos 15 o 20 minutos en editar y seguimos, pues no se nos vaya a estar cerrando la sesión, sino cada 15 minutos de inactividad vamos a estar logueando. Es muy importante que esta tampoco sea muy larga, porque podríamos generar un problema de seguridad, que abramos un computador en algún lugar, editemos algo y nos vamos, y perfectamente durante 60 minutos cualquier persona que ingrese a la dirección Administrator pues va a quedar accediendo con nuestro usuario siempre y cuando no le demos salir del sistema. En la parte de servidor tenemos la carpeta temporal, que es una carpeta donde van a estar la caché, donde cuando vamos a instalar componentes va a utilizar archivos de paso y va a tener las imágenes cuando se van a escalar van a utilizar esa carpeta. Entonces, es una carpeta que tenemos que definir, va a tener que tener permisos de escritura, ahorita validamos que tengan o no permisos. Si queremos utilizar el compresor G-SIF en caso de que tengamos habilitado el PHP o no, entonces eso va a ayudar a que las páginas bajen comprimidas, va a ser mucho más rápido, eso pues ayuda a la agilidad dentro de la carga de las páginas del sistema. Si queremos errores del sistema cuando aparezcan o no, entonces mientras estamos en producción es muy útil tenerlo activo. Si es un servidor seguro con SSL, que sería HTTPS, entonces podemos habilitar que una zona sea segura o no, eso para encriptar las conexiones y demás. La zona horaria, entonces en este momento yo estoy en Colombia, entonces voy a elegir Bogotá con el fin de que él me tome como zona horaria del uso la zona de servidor, que me tenga en cuenta el servidor con la zona horaria elegida. Esto para que si yo hago un artículo ya me aparezca la hora real y no me aparezca como si lo hubiera hecho mañana o seis horas atrás, dependiendo de cómo esté configurado. Configuración de FTP era lo mismo que veíamos en la instalación, podemos configurar una cuenta de FTP que se utilice para subir archivos al servidor en caso de que tengamos las subidas restringidas por tamaño, por peso, por seguridad del servidor. Aquí tenemos la conexión al servidor, el nombre de usuario, la base de datos, por seguridad pues obviamente la contraseña no va a estar visible, el sistema de envío de correos de confirmación interna, por ejemplo, si un usuario se suscribe o si mandamos un correo, entonces tenemos diferentes formas de enviarlo, dependiendo del servidor que tengamos, pues vamos a utilizar la función PHP Mail que es del lenguaje, o SetMail que es a través de un protocolo, o el sistema SMTP para enviarlo a través de nuestra propia cuenta de correo. Depende de los permisos que tenga el servidor, pues vamos a utilizar una función u otra y a configurar los parámetros requeridos. Los permisos vamos a dedicarle, como les decía al final, unos permisos particulares y explicar cómo funcionan en Joomla 2.5 que permite habilitar múltiple acceso y múltiples perfiles para una persona y para unas zonas, entonces vamos a mirar esto más a fondo. Y por acá tenemos la configuración de filtro de texto donde podemos controlar qué etiquetas y qué textos no son posibles hacerlos, dependiendo del público y del nivel. Entonces ahí nos explican ya de manera independiente qué es cada elemento para hacer listas blancas, listas negras, evitar que nos hagan ataques o palabras groseras o demás. Entonces aquí podemos ir mirando pues como un filtrado de textos. Una vez hayamos modificado el archivo de configuración, pues le damos guardar y cerrar. En este lado derecho vamos a tener los botones de control siempre de confirmación. Como les decía en un video anterior, es muy importante utilizarlos, no utilizar nunca los botones de navegador, sino siempre utilizar los controles. Tenemos estos tres elementos, el aplicar nos guarda y nos deja seguir trabajando, el guardar y cerrar nos guarda y nos cierra y el cancelar pues finalmente no nos hace ningún tipo de cambio. Entonces ahí guardé, recibimos el mensaje de confirmación y esta es nuestra parte de configuración global general que por lo general se toca muy pocas veces en la construcción del sitio. En el próximo video empezaremos a mirar entonces los contenidos, los componentes y extensiones para instalar. Si tienen preguntas o quieren ampliar alguna información me pueden escribir a arroba davidperdomo o pueden dejar sus comentarios aquí en los videos de este canal.